¿Cómo pasan los daños? Fe. Con fe avanzo a un sentido de mayores posibilidades. En Lucas 17, 21 dice, El reino de Dios está entre ustedes. Mi conciencia en crecimiento de la presencia de Dios en mi vida me permite dejar ir la preocupación. Al activar el poder de la fe y vivir partiendo de ella, enfoco mi atención en el bien y acentuo lo positivo en toda situación. Elevando mis ojos por encima de cualquier apariencia de escasez, afirmo, mi bien está aquí y ahora. Tengo fe en el poder de Dios en mí y lo aplico rápidamente. Los regalos de sabiduría, comprensión y fortaleza están en mí por medio de la fe. Tengo fe en el poder del bien. Aunque pueda no saber lo que vendrá, confío en el orden divino de Dios para que me revele mi mayor bien. Luego avanzo en mi vida, paso a paso, a oportunidades nuevas y mayores. Con fe, que es un regalo de parte de Dios, y con su palabra avanzo a un sentido de mayores posibilidades. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No pierdas la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Contigo la pastora Noemí González, la adoradora de la gracia. Gracias por escuchar. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien. Aunque vea lo contrario, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira. Aunque mis fuerzas se te ríen, y mi alma desvallezca en mi Dios, espérame. Gracias por ver el video.